Pon tu mano en la mano del Señor que sabe guiarte Pon tu mano en la mano del Señor que todo lo hará Y si miras verás que dueño de la vida eternal Pon tu mano en la mano del que paz a ti te dará Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar El Señor me guarda y me guía cada día sin pesar Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar Si tú quieres tener en tu ser completa dicha Y gozar de la paz y el perdón que Cristo da Ven y toma la mano del hombre y tu vida cambiará Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar El Señor me guarda y me guía cada día sin pesar Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar Gracias.